Con el tema, obviamente nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en México, ¿no? Espero tener novedades en el transcurso de estos días. ¿En el tema de Damian Díaz ya todo solucionado y el jugador está acá? Yo le diría que ya está arreglado, ya está arreglado todo, así que vamos a tener a Díaz para tres años. Volviendo al tema de Michael Arroyo, ¿es verdad que ya hay un contrato con este jugador y Barcelona? No, no, no puede haber un contrato cuando hay un contrato que está vigente con el jugador en México, así que no, eso no existe. ¿Pero qué pasa que haya abandonado el club de esa forma y que entre de pronto a conversaciones con ustedes? Realmente eso es un tema del jugador con el club. Nosotros no tenemos por qué opinar de lo que está ocurriendo allá en México. Nosotros no tenemos ninguna incidencia ni participamos en nada de lo que tenga que ver el jugador con el club. ¿Se abandone y conversa temproto? No, 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 nosotros mientras no, el jugador no esté con la disponibilidad de conversar con Barcelona, nosotros no lo vamos a hacer. Ferrari, Ferrari, sí, es una posibilidad pero no es todavía nada seguro, así que mientras no tengamos algo seguro no puedo yo opinar al respecto. ¿Cómo va a ser lo de Luguercio? Luguercio es un tema que lo está manejando a lo interno, es un jugador del club y obviamente hay una posibilidad que el jugador vaya a Argentina a jugar. ¿Hoy será inscrito Damián Díaz? Vamos a ver, vamos a ver, el problema es que en Argentina la situación de las inscripciones y los pases se maneja de otra forma, tiene un mecanismo distinto del que tenemos nosotros y por eso se demora un poco más, pero es probable que no se lo inscriba hoy. ¿Y el transporte de Ferrari, de Juan Carlos? De Ferreira. De Ferreira, Ferreira ya está inscrito. Hoy día lo inscribimos a Ferreira. Hoy día lo inscribimos a Ferreira.